Hablemos de la llegada de Mare Ceballos A mi me parece super turro que ella niegue lo que pasó con Don Day No, casi que de ti ni me acuerdo Como pesada, como sobrada La cara más bonita de todo ese reality Están como que involucrando a la más guapa con el menos guapo Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Guadalupe Y en este video quiero hablar sobre la participación de Mare Ceballos En el reality internacional El Poder del Amor Vamos a ver lo bueno y lo malo también Esta señorita ha llamado mucho la atención Pero yo creo que también ha hecho cosas que le dejan a uno como Hay que entrar en contexto con este reality Simplemente pone a nueve mujeres junto a nueve hombres A ver si es que entre ellos encuentran el amor de su vida En realidad no los pone ni tan juntos Son como separados los unos de los otros Pero en todo caso van haciendo retos y van haciendo encuentros Para que ellos se vayan conociendo y vayan encontrando al amor de su vida De hecho una de las participantes se llama Amor Lo cual ya me parece bastante anecdótico Que en El Poder del Amor haya un hermano que se llama Amor María Emilia Ceballos Es hija de la presentadora de televisión ecuatoriana María Mercedes Cuesta Meche Cuesta Muy famosa acá Es una chica pues que ha hecho bastantes cosas Ha estado en series Ha estado en novelas Ha hecho teatro Ha sido conductora de algunos programas de televisión Cuando era más jovencita Y fue candidata incluso a Miss Ecuador Y si no estoy mal quedó segunda Que debió haber ganado Porque es muy muy guapa No me acuerdo ni quién ganó ese año Pero yo estoy seguro De que ella podría haber sido una buena Miss Ecuador Ahora Su personalidad es absolutamente diferente Y con esta personalidad es que ella ha llegado A este reality que se está grabando en Estambul Un reality que tiene participantes de distintos países Y que se está pasando en distintos horarios en cada país Por ejemplo Acá en Ecuador Se está pasando a las 2 de la tarde Y a las 12 de la noche Lo cual me parece un poquito raro también de parte de Coavisa Porque meterle un reality a las 2 de la tarde Y luego a las 12 de la noche Es como que le pones en el horario para que nadie vea Pero Pues ahí sí ya no sé De estrategias de marketing de los canales Lo que sí sé es que en redes sociales Hay mucha gente que está comentando En especial por la participación de los ecuatorianos Que son Mare Ceballos Que está Donday Y que está Andreina Una chica que yo no ubico mucho Pero que ya hablaremos de ella Y que creo que está haciendo muy buen papel Hablemos de la llegada de Mare Ceballos Desde el primer momento Ella llega pisando fuerte Desde su look Yo tengo que aplaudir el look de Mare Ceballos Yo no soy fashionista Ni nada por el estilo No podría ser una crítica Tipo de si combinaba De si no combinaba No tengo idea de eso Pero me encantó El look súper relajado de Mare A diferencia de las otras chicas Esa es la forma de resaltar Todas las chicas llegaron con unos vestidos Chiquititititititos Que la verdad es que si se movían Se les veía Y estaban así como Que no se me vea Que no se me vea Que no se me vea Y pues Mare Ceballos llegó Mira con un jean Súper relajada Con un top Y con una cosita en sí Y pues fue como que Yo soy así Lo siento Creo que tenía hasta tenis Zapatos que no eran de tacón Como que fue la única Que no estaba en tacada Y eso Entre tanta chica vestida igual O en tono parecido La que resalta Siempre va a ser la diferente Su cabello Me encantó El look de su pelo Como es esta apuesta De que fue la churona del grupo Siempre la churona resalta Siempre la churona resalta No siempre gana Pero resalta Además de que el tema De hablar del amorío Con Donday Ha funcionado Súper bien Primero yo no sabía Que eran novios Bueno Que no eran novios Yo no sabía Que eran litos Ok Que eran litos Litos Ajá Exacto Yo no tenía idea Ahora Este ha sido el tema De los tres primeros episodios Al menos Los que se han transmitido Hasta ahora Que estoy haciendo este video Los tres primeros episodios Del poder del amor Han estado relacionados Con el tema De la relación O la ex relación Entre Mare Y entre Donday Lo cual es maravilloso Funciona como tema De marketing De manera espectacular Es una cosa Que tú dices Que bacán Están hablando de ellos El programa entero Básicamente Habla de Mare Ceballos Lo cual es buenísimo Para ella Para su imagen Para que se vuelva famosa Yo creo que Mare Ceballos Tiene la cara Más bonita De todo ese reality El cuerpo No sé Hay unos cuerpos Bastante exagerados En esa casa También hay que decir Hay mujeres voluptuosas Pero que ya se pasan De voluptuosas Es una cosa Ya a otro nivel Allá cada uno Con sus gustos Con sus sabores Con sus colores Pero a mí me parece Que ella Pues luce Muy, 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 muy bien Ahora El tema es que La están involucrando Con Donday Donday por el otro lado Hay que ser sinceros Es de los hombres Menos agraciados De esa casa Todos son tuquisimos Todos son guapazos Todos son así Como que uno dice Dios mío Pero por qué le hiciste A ese man tan guapo Y a mí no me hiciste así Por qué yo no tengo Esos ojos Por qué no tengo Esos músculos Pues bueno Porque van al gimnasio Y porque han de hacer Trampa también Para tener esos cuerpos Pero bueno Entonces están como que Involucrando a la más guapa Con el menos guapo Lo que a mí sí me parece Turro de Mare Ceballos Es que se ponga A negar la relación Con Donday O sea cuando ella dice Que no le gusta Que no Que no Casi que de ti Ni me acuerdo A mí me parece Súper turro Que ella niegue Lo que pasó con Donday ¿Por qué? Porque uno se siente mal Cuando le niegan Uno se siente terrible Cuando alguien no admite Que estuvo contigo Porque es como que Te avergüenzas Es como que dices No que nadie se entere Es que fue No sé en qué estaba pensando Es súper turro Entonces uno ahí Se identifica un poco Con Donday Y dice Mira Donday Pobrecito Cómo le niegan Cómo le dicen Que no fueron nada Cómo se llevó la onda Hacia allá Que también me parece Bastante Como mal Ahí yo creo que Mare Ceballos Se ve como pesada Como sobrada Como que está subida En una nube Y eso tampoco es bonito Pero sin duda Ha llamado la atención Esta mujer Ha llamado la atención De todo ese reality Todos en este momento Yo creo que si tienen Que elegir El 90% de ellos Va a decir Que se quisiera ir con Mare Los otros están como que Ok, ok, ok De hecho Andrés El primer personaje Que tuvo que elegir A quién tomar Para una cita Pues se llevó a Mare Ceballos Y es obvio Porque tenía todo Todos han dicho Que su personalidad Que es una mujer Con contenido Con cabeza Que además Como bien parada Que sabe lo que quiere Que sabe lo que dice Pues eso la ha hecho Resaltar entre todo El resto De participantes Ahora hay que ver Cómo se desempeña Y con quién termina Haciendo empate Porque al parecer A Don Day lo barajó Totalmente Ahora están en competencia Andrés Andrés Que anda echándole los perros Del bigote Es un boliviano Que señores Déjenme decirles Que nos dio una clase De cómo conquistar Sea mujeres O sea hombres O sea la forma En la que ese man conquista Es la forma En la que hay que conquistar Es la forma En la que hay que hacerlo Es como La parte donde él Conquista a las chicas Es una parte Para aprender Para sentarse Para analizar Para decir Así hay que conquistar Porque en realidad Que lo hizo De manera espectacular Ya podemos hacer Un análisis después De cómo Andrés Ha ido conquistando Y por qué Es el favorito De las chicas Hasta ahora La cosa es que Hay un primer match Entre Mare Ceballos Y Andrés El boliviano Ahí están los dos También hay otros personajes Que están ahí pilas Como por ejemplo El colombiano Que quiere echarle También el diente A Mare Ceballos Hay un montón de cosas Que están sucediendo La cosa es que Vamos a ir analizando Yo le doy Un 10 de 10 La participación De Mare Ceballos Incluso Con la batraseada A Don Day ¿Tú qué opinas De este personaje? ¿Qué opinas de Mare? ¿Qué opinas de Don Day? ¿Qué opinas de Andrés? ¿Qué opinas del reality? ¿Qué opinas de todo? Yo algo que no entiendo Del reality Es porque hay un perro La verdad es que No entiendo Pero hay un perro La presentadora Espectacular 10 de 10 También Me parece espectacular Vanessa Claudio Lo hace increíble Lleva muy bien Cae muy bien Bueno Todo perfecto Pésima La idea de este video Es que tú puedas comentar Dejarme en los comentarios Si estás de acuerdo Con lo que digo No estás de acuerdo Si nos peleamos Si nos bronqueamos Si me dices que te pasa Estás loco ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pues bueno Bienvenidos sean Dime además En tu país A qué hora lo pasan Qué cadena lo pasan Si le están parando Mucha bola Si nadie le para bola Cuéntame un poco Sobre este reality No te olvides de darle like De dejar tus comentarios Para que este video Pueda funcionar Y para que el resto de personas También opine Sobre la situación Que se está viviendo En esa casa ¿Te meterías a un reality? ¿No te meterías? Si tú estarías dentro ¿A quién elegirías? ¿Cómo? ¿Quién te portarías? ¿Cuál es el hombre Que más te gusta? ¿Cuál es la mujer Que más te gusta? Todo lo que quieras comentar Para eso está La larga caja De comentarios Que hiciste acá No te olvides de darle like De suscribirte Y de seguirme En mis redes sociales Nos vemos también En mi cuenta de Instagram Yo soy Marco Guadalupe Les mando un abrazo gigante Bye